Son los saxos de Gilmer y Carlos Ramos Músicos profesionales entendidos en la materia de la música andina Graciela del Perú, siempre grande entre las grandes Y con su orquesta internacional, originales, super inconfundibles del Perú, Huancayo Solo me encuentro en este lugar, mi padre, mi madre ya no está Solita, 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 solita Como las huachuitas de estas punas Solo me encuentro en este lugar, mi padre, mi madre ya no está Solita, solita, solita Como las huachuitas de estas punas Las cuatro paredes de mi casa Solo saben lo que me pasa a mí Son fieles tácticos de mi sufrimiento Cruel sufrimiento me agonía Las cuatro paredes de mi casa Solo saben lo que me pasa a mí Son fieles tácticos de mi sufrimiento Cruel sufrimiento me agonía Con mucho cariño y con amor Para Cristian Coronel Zapayanay Y para su engreído Lian Coronel Solo me encuentro en este lugar Mi padre, mi madre ya no está Solita, 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 solita Como las huachuitas de estas punas Solo me encuentro en este lugar, mi padre, mi madre ya no está Solita, 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 solita Yo me encuentro en este lugar, mi madre ya no está Como las huachuitas de estas punas Las cuatro paredes de mi casa Solo saben lo que me pasa a mí Son fieles tácticos de mi sufrimiento Cruel sufrimiento me agonía Brindemos que la vida es una sola Delia Ramos y su esposo Vito Tastaje Para Eugenio Zurichaki Blaso A gozar, a gozar Solita me quedé en mi casa Ya nadie, ya nadie se engorda Como las huachuitas de estas punas Solita, 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 yo me quedé Solita me quedé en mi casa Ya nadie, ya nadie se engorda Como las huachuitas de estas punas Ya nadie, ya nadie se engorda Saludos para la pillería Ramos Dejanos Ramos y esposa Ida Salvador e hijos Catiana